Tienes más tierra en el mar que la quinta en que tu viejo la ayudó como un enano trabajando su corazón y hoy venís a darme dique, pero man yo desde lejos que debajo de la lustrada te está sobrando el pulo hoy te dan mejor los muchachos del cinema de la noche Música Música Tienes más tierra en el mar que la quinta en que tu viejo la ayudó como un enano trabajando su corazón y hoy venís a darme dique, pero man yo desde lejos que debajo de la lustrada te está sobrando el pulo hoy te dan mejor los muchachos del cinema o de la radio sos tortilla o alazana, te cambia siempre el tono te engrucieron que es al churro, la maría feliz del barrio y andas loca de remate por la pinta de un cantor chichipija chichipija que te hace la vampireza si tu viejo es laburante tus hermanos atorrentes y son siete en una fiesta caraduras caraduras aprendí a ganarte un peso que es para hacer una sopa tu viejas arborar ropa pidiendo para esta un hueso chichipija 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 que me abusa te daría pa' sacarte el berretín de tanto hacerte el artista te está fallando la antena y no vale cuatro cobres tu culero carnaval yo estoy hecho entre marandras y por eso me da pena acertar con la quiniela que te espera en el final no tenes en el marote todo un corso de contraman todo un caso de escopeta déjale con y algo más y el favor que nos haría y chaparás un buboso y sin batir ni hasta luego de una vez de amatizar ¡Bravo! 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 ¡Bravo!